Se convocó a una reunión de los que somos los coordinadores de los grupos parlamentarios y volvemos a lamentar la actitud que está teniendo tanto el PRD como Morena. Lo lamentamos porque ellos hablan mucho de protección a minorías y desde que llegamos aquí a este constituyente, lo único que hemos escuchado de estos dos partidos son descalificaciones. Hablan mucho de democracia y no saben respetar a las minorías, que llegamos aquí por cierto al igual que ellos, llegamos por el boco de las gentes, llegamos por la votación que el Partido Encuentro Social tiene en la Ciudad de México. En dos elecciones consecutivas hemos sido quinta fuerza electoral en la ciudad y hoy parecería que tanto el PRD Gobierno como Morena siempre y sencillamente quieren desconocer, quieren imponer a este constituyente su manera de pensar y su manera de pensar es totalmente dogmática y autoritaria. Se sigue debatiendo por un lado de la gente de Morena la existencia de los 40 constituyentes designados y la pregunta sigue siendo ¿y por qué después de que hay un decreto constitucional los señores no se fueron a interponer una acción de inconstitucionalidad? Está claro que su objetivo es uno, deslegitimar este proceso tan importante para los habitantes de la ciudad de México. Y si ellos dicen que sobran 40, pues a ellos les sobra dogmatismo, les sobra soberbia, les sobra autoritarismo. En el caso del PRD, bueno pues siempre tratando de construir mayorías ficticias, el Partido Encuentro Social sacamos cuatro diputados para esta legislatura de la Asamblea Legislativa con una operación política infame, corruptera como es la gente del PRD, sacaron a una diputada y a la otra la compraron. Igualmente ahora en el constituyente están tratando de construir mayorías ficticias. Y lo que nosotros queremos aquí debatir es el proyecto de constitución, no de mayorías o no mayorías. desafortunadamente esta gente dogmática que cree que la única posibilidad de avanzar en este país es con grupos autoritarios, dogmáticos, sectarios, que están impidiendo que haya una democracia participativa real en nuestra ciudad. Están ahora creando una mayoría ficticia nuevamente del PRD para tratar de poner ellos al presidente de la mesa directiva de este constituyente. Y por cierto, es un cargo muy importante porque no va a haber punta de coordinación como es en la Cámara de Diputados o en el Senado o inclusive las juntas del gobierno en distintos conversos locales. Va a ser la mesa directiva quien va a llevar los trabajos del constituyente y ese cargo es un cargo muy importante. Nosotros creemos y queremos que en lugar de que se esté hablando de mayorías o no mayorías nos fijemos en el perfil de la persona que va a ser el presidente de la mesa directiva. El PRD dice que nosotros somos gobierno y nos merecemos la presidencia. Morena dice que somos el partido que más rojo sacó en la ciudad aunque no tenga la mayoría del constituyente pero ellos dicen que sacamos la mayoría entonces nosotros merecemos las presidencias. La propuesta de encuentro social es distinta a estas propuestas autoritarias de los partidos de izquierda aquí en la ciudad. Nuestra propuesta es analicemos el perfil de a quien queremos de presión porque necesitamos una gente que tenga experiencia legislativa necesitamos una persona que tenga un trato cordial con todos los grupos parlamentarios vamos a hacer 10 grupos parlamentarios porque necesitamos una persona que a la vez tenga carácter que no permita que se le rebase en los debates del constituyente tenemos que honrar a la mesa instaladora han hecho su mejor esfuerzo pero está claro que en las primeras sesiones del constituyente la mesa fue rebasada necesitamos hoy a un presidente que tenga un carácter firme experiencia parlamentaria y a la vez que pueda consensar bien entre las distintas fuerzas políticas la pregunta es ¿vamos a empezar el constituyente con imposiciones de parte del PRD o de Morena? ¿es izquierda autoritaria que desafortunadamente ha gobernado esta ciudad? ¿o vamos a empezar a tratar de ser un constituyente democrático donde todos los constituyentes podamos opinar podamos decir libremente y podamos acordar hasta lo máximo posible en consenso y lo que no ahí si tendremos que ir a las mayorías que se vayan construyendo el constituyente mal está empezando el constituyente con estas actitudes tanto de Morena como del PRD y queremos venirlo a denunciar van a volver a querer imponer pues entonces ¿dónde está ese anhelo democrático que dicen ellos tener? ellos se dicen finalmente los padres de la patria aquí en la Ciudad de México se sienten los padres fundadores de la Ciudad de México y desconocen que esta ciudad lo que no ha hecho grande son sus habitantes no han sido los partidos políticos y menos con esas actitudes dogmáticas y repito autoritarias que están empezando a tener aquí en el constituyente hoy nosotros vamos a volver a llevar a la mesa de trabajo que se tiene que privilegiar el perfil de quien será el presidente del constituyente sobre las mayorías ficticias que hoy están tratando de levantar eso es lo que nosotros quisiéramos declarar y pedirle a los medios de comunicación que estén muy atentos porque nosotros vamos a estar saliendo una voz fresca de lo que está pasando al interior donde se toman las decisiones y desde luego después en el debate en el constituyente en futuras conferencias de prensa hablemos de fijar nuestra opinión respecto al proyecto de la constitución que por cierto es un proyecto bastante confuso bastante complicado nosotros ya hemos contado 18 inconstitucionalidades en el proyecto de constitución 18 disposiciones de este proyecto que violan la constitución federal y las estaremos anunciando ahora que empieza el debate en serio del proyecto bueno eso es lo que nosotros queramos decir y quisiera yo hacerle la palabra tanto a Andrés Millán que además se muestra el presidente del partido de la ciudad aquí en la ciudad y después a Ida Ré antes que nada muchas gracias por esta invitación del partido y simplemente decir lo que está pasando ahora en el constituyente hoy llegamos con la noticia que hay una nueva licencia que están pidiendo licencia y que es el actor Bruno Vichy y por parte del partido Morena ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿por qué estamos en los partidos? ¿por qué los partidos están engañando a la ciudadanía? ¿por qué votan por unos y van a estar otros? yo creo que es un tema que debemos de estar muy atentos y vamos a estar vigilando y vamos a estar alzando la voz en el partido del pueblo social porque lo que queremos es que la voluntad del pueblo realmente se esté llevando y que no estemos engañando ya más a la gente ¿no? y sobre todo lo que ya ha hablado nuestro coordinador el doctor Hugo Eric pues que sea realmente un perfil el que lo pueda llevar o no que no sea un grupo de poder ni que vea intereses sino que sea imparcial y que realmente pueda controlar esta asamblea y que el debate sea muy enriquecedor y que el que realmente gane sea el ciudadano el que vea que la función de la ciudad de México pues muchas gracias y vamos a seguir atentos entonces le dejo la palabra a la compañera muchas gracias buenos días a todos gracias doctor porque creo que nosotros estamos trabajando como un equipo y bueno lo que hoy vamos a aprender también en la mesa directiva es que haya equidad de género que esté el 50% de mujeres y esté el 50% de hombres porque yo creo que si estamos aquí y que tenemos un lugar tan honroso que los mismos ciudadanos nos dieron porque han creído en el partido somos el partido de la familia y eso es lo que nosotros promulgamos en todas nuestras campañas que hemos tenido a lo largo de dos años y yo creo que es el momento que ustedes como medios de comunicación realmente se escuche en la ciudad lo que lo que los ciudadanos confiaron en nosotros lo que nosotros queremos que esa confianza se vea que aunque somos un partido minoritario en este caso espero que se haga valer también nuestra voz y nuestro derecho y como bien lo decían mis compañeros estamos en una lucha encarnizada yo veo mucha rivalidad entre el PRD y Morena es decir estamos como en una en un ring ¿verdad? a ver quién gana y se están olvidando de los hombres y las mujeres que están allá afuera esperando una constitución que haga valer esos derechos fundamentados en principios y valores nuestra postura como encuentro social y lo hemos dicho aquí y lo seguiremos diciendo a lo largo de estos meses que vamos a estar aquí es que queremos participar y que todas nuestras iniciativas se respeten hasta donde se pueda obviamente pensamos de diferente manera tenemos ideologías diferentes sin embargo nos une en este momento una constitución que va a ser historia y eso debe de quedar bien claro en esta asamblea que hoy la mesa directiva de verdad haya un espíritu de unidad entre nosotros y que no haya esa rivalidad esa revancha entre estos partidos que quieren acabar y quieren hacer su propia voluntad y se olvidan de que ahí habemos hombres y mujeres que nos designó el pueblo y que creyeron en lo que les estamos diciendo hoy por hoy nosotros vamos a mantener nuestra postura vamos a mantener nuestros 17 temas que traemos del partido de encuentro social en donde vamos a impulsarlo pero si queremos que desde aquí se nos haga pues valer de una vez ese derecho y que vean que nosotros si estamos aquí es porque queremos una constitución de trayectoria y que lo que obviamente bien lo decía el doctor Hugo es muy confusa términos que nunca se habían escuchado y que los hemos analizado y estudiado y yo creo que si llegamos a esa coyuntura en nuestras políticas vamos a lograr de verdad una constitución como lo esperan muchos ciudadanos los que saben porque como bien ustedes saben la gente no sabe que estamos haciendo son pocos los grupos que se preocupan y por eso es que también nosotros queremos que los medios de comunicación y desde nuestra plataforma se haga valer en este caso el honroso lugar que hoy nos están confiando para escribir redactar revisar e impulsar la primera constitución de la Ciudad de México así que muchas gracias por su atención y pues estamos